Instalaremos las correas de Pablick en este bebé Lo instalaremos junto a su madre Le vamos a pedir a la madre que instale el componente superior del arnés de Pablick De la misma manera que como uno se pone una mochila sobre los hombros A continuación vemos como ella levanta al bebé Y procede a introducir el brazo derecho primero La parte cruzada hacia atrás Y posteriormente el bracito izquierdo Ustedes ven que esta parte es muy fácil Y luego lo abrocha adelante El broche debe quedar ajustado, no apretado, no muy suelto Deberían caber 3 o 4 dedos fácilmente en el tórax del bebé Para que él esté bastante cómodo Perfecto, está muy bien instalado Le queda muy bien al bebé Como ven tiene dos broches delanteros y dos broches traseros Para poder instalar el componente de las piernas de las correas Vamos a proceder a instalar el de la derecha Como ven el talón tiene que quedar muy bien puesto Eso es clave, tiene que ir muy bien posicionado atrás Aseguramos el primer velcro Y luego el velcro más proximal Siempre los velcros hacia afuera Lo más importante es que el talón quede bien atrás La parte del pie generalmente no la usamos mucho Pero en este caso lo haremos Y luego vemos que queda una correa anterior y una posterior Para hacer engancharlo con el componente torácico Ahora le pedimos a la madre que ponga la correa de la extremidad subinferior derecha Como ven está asegurándose que el talón esté muy bien posicionado Y luego asegura la parte más distal del velcro Y después la más proximal Eso, muy importante Y posteriormente va a asegurar el pie Que como dijimos es la parte probablemente menos relevante del arnés Ok, muy bien Entonces aquí tenemos instalada la parte superior Y la parte de ambas extremidades inferiores Con dos correas Una anterior y una posterior en cada una Procederemos a instalar la correa anterior Que es la que nos da la flexión de la cadera Lo ideal es llegar a una flexión alrededor de 90 o 100 grados Fíjense en el bebé No provoca ninguna incomodidad No hay ningún gesto de dolor, de desagrado Posteriormente hacemos lo mismo con la otra pierna Flectamos su cadera hasta una posición de 90 o 100 grados Esa es la posición que queremos Y donde la correa va a hacer que no logre extender más allá de 90 grados Posteriormente instalaremos el componente posterior de las correas Que es lo que nos da la abducción de las caderas Hay que tener cuidado, la abducción tiene que ser progresiva Recuerden que los aductores están tensos Y si lo hacemos muy brusco, aparte de molestarle al bebé Podemos generar necrosis en la cadera Por ende tiene que ser una abducción progresiva Siempre le decimos a los padres que si durante los controles Van viendo que las rodillas van ascendiendo mucho Que se acerquen al hospital para poder reposicionar esas corredas Y lograr que tengan una flexión y una abducción correcta Ok, perfecto Aquí están bien instaladas las corredas con una flexión y una abducción adecuada Ustedes ven que el bebé está muy tranquilo